En el proyecto nacional Simón Bolívar ya está en el plan de la patria contemplado los consejos comunales como base primaria y las comunas. Y ayer, bueno, debemos felicitar además a todos los equipos del Ministerio para las Comunas y por supuesto al Poder Popular que participó. Como les decíamos, ayer estaban convocados más de 500.000 venezolanos, participaron 165.991, es decir, camaradas, ayer hubo casi 166.000 venezolanos que fueron a una caja de votación del Consejo Nacional Electoral y refrendaron las cartas fundacionales de sus comunas. Fueron, como les dije, esas 179 comunas se traducen en 2.245 consejos comunales que se van agrupando en 179 comunas, de las cuales 169 aprobaron su carta fundacional. Y luego, bueno, tenemos que nosotros que inmediatamente después de los referendos comenzó el Ministerio de las Comunas a registrar oficialmente, formalmente, esas comunas. Y en este momento podemos decir, para esta hora, que hay más de 400 comunas registradas en todo el país. Y deberíamos cerrar esta noche, al registrar a las comunas que ayer surgieron, al ratificar al pueblo su carta fundacional, deberíamos cerrar hoy, que es 25 de noviembre, con 452 comunas registradas en todo el país. Yo conversaba con el Ministro Reinaldo y los equipos, el camino para llegar hasta aquí y el camino que falta. Primero, estas comunas que ayer en referéndum aprobaron su carta fundacional, bueno, vienen de un camino, un camino que ha sido largo, que ha sido complejo, interesante, de consenso entre las bases. Primero, la voluntad que ellos expresaron de conformarse, esos consejos comunales expresaron la voluntad de elevar su nivel de participación en el territorio. Y, bueno, conformarse ya en comunas. Para ese fin, se nombran comisiones promotoras de los propios voceros de los consejos comunales, que van estructurando, van diseñando esos objetivos de los cuales nos hablan.